Empezamos, el otro Celica pega con la cola del Corolla y yo sin intención le pego detrás dándose vuelta. Queda bastante detrás pero no cantemos victoria todavía. Ahora viene una serie de choques con el Mieta peleando la posición, lo que me hace perder algo de ventaja, logrando acercarse más el Celica que quedó detrás. El Mieta y el Corolla van peleando la delantera, el Corolla logra tomarla por el momento. Sobrepaso al Mieta. Este con velocidad de más fácil me sobrepasa sin problemas. El Celica se recupera bien detrás mío. El Mieta le quita la delantera al Corolla. Y yo tomo el segundo lugar pero más adelante pasa lo siguiente XD. Tremenda chocada que me hace el otro Celica y me deja en última posición. Pero ojo, ya saben que no hay que decir nada hasta no terminar la carrera. Un pequeño rozón casi las en barro XD. Pero no hay que darse por vencido hasta el final. Ahora miren nomás lo que pasa XD. El Corolla alcanza al Celica que me estrelló, pelea en posición y el Corolla termina mandando a Celica hacia la pared haciéndolo perder velocidad. Al parecer quedó sin nitro el Celica, lo estoy alcanzando. Intentó chocarme pero le falló XD. La tercera posición es mía. El Corolla. El Corolla. Gracias por ver el video.